La casa se volvió un laboratorio, donde dialogaban en forma permanente cuerpos, deseos, miedos, espacios, arrebatos, angustias, dudas, resistencias. Y allí, el canto, queriendo salir con todo eso montado a cuestas. Pedagogía del misterio. Mientras el cuerpo debate una batalla entre barbijos, vigilias y hospitales, el canto parece airoso, vital, sanador, rompe con los manuales del cantante, se vuelve antídoto para el cansancio, medicina. Entonces me pregunto, ¿en qué rincón del cuerpo está ese generador de energía que misteriosamente se transforma en sonido? ¿Qué pulsión mueve con exacta precisión pulmones, diafragma, costillas, cuerdas, cuando hay un cuerpo agotado? Viene de misiones pasando por Iberá, traje de corriente sabor de jacaranda, pero en Entre Ríos me volví camalota, llenando el corazón de amor. Callecitas que van cayendo al río Paraná, Puerto Sánchez el alma, Muricitos siempre, callecitas de luz, rumbo a las islas del azul, pescador de mi tierra, trabajo y corazón. Vine de misiones con la sangre del mensú, traje de corriente sabor de mora y jú, pero en Entre Ríos con la piel del camo a ti, tus ojos me dijeron sí. Vine de misiones con la sangre del mensú, traje de corriente sabor de mora y jú, pero en Entre Ríos con la piel del camo a ti, tus ojos me dijeron sí. Callecitas que van cayendo al río Paraná, Puerto Sánchez el alma, Muricitos en flor, callecitas de luz, rumbo a las islas del azul, pescador de mi tierra, pescador de mi tierra, trabajo y corazón. Vine de misiones con la sangre del mensú, traje de corriente su sabor de mora y jú, pero en Entre Ríos con la piel del camo a ti, tus ojos me dijeron sí. Tus ojos me dijeron sí.